¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. A pesar de que las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez se han jactado de que han hecho una profunda reestructuración al interior de la policía para limpiarla, la realidad es que sigue tan sucia y vinculada con el crimen organizado tanto ahora como hace 15 años. Cancún es hoy una de las ciudades más lastimadas por la violencia generada por grupos criminales y los jefes policíacos que han pasado por la silla no hacen más que decir que han depurado y separado del servicio a los malos elementos y no es así, ya sea porque no se dan cuenta o simplemente porque hay protección. Tuvieron que llegar elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República para detener en Cancún a tres elementos activos de la policía que son investigados por sus aparentes vínculos con algunos de los grupos delincuenciales que operan en Cancún. La PGR informó mediante un comunicado que a través de la Agencia de Investigación Criminal se cumplimentaron en dos acciones diferentes cinco órdenes de aprehensión en contra de probables secuestradores, entre ellos los tres policías y dos personas más, una de nacionalidad colombiana. En un primer acto los efectivos federales detuvieron a los policías Ulises N. con clave Sombra, Nabil Josué y Saidi Oyuki N. por su probable participación en la privación de la libertad en contra de Onegrabio, mejor dicho, de cuatro ciudadanos colombianos desaparecidos en diciembre pasado en Cancún para que posteriormente fueran entregados a un grupo criminal. En una segunda acción en la Ciudad de México se cumplió otro mandamiento judicial en contra de Natalí N., de nacionalidad colombiana y de Masayoshi N., quienes probablemente también estarían implicadas en el secuestro perpetrado el pasado 18 de diciembre en Cancún. Recordemos que en esas fechas cuatro ciudadanos colombianos fueron reportados como desaparecidos. Uno de ellos apareció decapitado y de los otros tres no se supo más que sus familiares lo subieron buscando, pero sin éxito. Los ahora detenidos son requeridos por el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila por la probable comisión en el delito de secuestro agravado. Hay que mencionar que el policía con clave Sombra fue escolta del expresidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo, y además hace unas semanas estuvo envuelto en un escándalo con otros elementos de una patrulla por detener y agredir a dos reporteros gráficos sin motivo aparente. De los otros dos policías se desconocen sus antecedentes, aunque trascendió que sus nombres o sus claves aparecieron en una narcomanta recientemente. La realidad es que, aunque se siga negando, la delincuencia organizada ha estado infiltrada en la policía de Cancún desde hace varios años. Sin ir más lejos, el año pasado varios elementos fueron asesinados, otros más heridos, y este año también han habido ajustes de cuentas. Apenas el lunes intentaron ejecutar a policías municipales que se encontraban a bordo de la patrulla 5922 en un fraccionamiento de la región 200, lo que dejó como saldo un policía lesionado y dos presuntos delincuentes detenidos. Y por cierto, trascendió que los sicarios habrían confesado que debían liquidarlos, pues trabajaban para dos células diferentes. Definitivamente lo que hoy quiere la gente, lo que hoy exige la gente a las autoridades de Benito Juárez es seguridad. Y pregunto, ¿cómo se puede tener si hay que cuidarse de la propia policía? Muchas gracias.